Your body, your soul, feel the rhythm, take control, the music I shoot, it's really slow Que tal mis amigos, como estan? Espero que esten muy bien y bueno, si escuchan algo de ruidos porque he estado haciendo esto desde la, prácticamente el patio trasero de la casa y amigos, dato interesante, bomba acerca de la segunda linea del metro de Bogotá datos interesantes, 15.8 kilómetros de longitud, de esos 12.3 van a ser totalmente subterráneos 2.8 kilómetros van a ser subterráneos en trocha, ya lo explicaremos más adelante y 700 metros serán elevados la primera estación estará en la calle 72 con Caracas y estará conectada con la primera línea que de manera también será subterránea, contará con bitubos y estará listo para el año 2032 con 22 trenes y para 2050 con 26 en total, beneficiará a 2.5 millones de bogotanos y costará 13 billones de pesos y el anuncio se llevó a cabo el día hoy 29 de junio del 2021 con presencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y la ministra de Transporte ¿Qué piensan? Déjenmelo en la caja de comentarios ¿Qué piensan? 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 ¿Qué piensan?